¿Qué es el uso de los algoritmos informáticos para negociar con divisas? Después de pagar millones de euros multas porque los traders utilizaban los tipos de cambio de las divisas de referencia de una manera no muy limpia, los bancos están usando cada vez más los programas informáticos para operar en los mercados de divisas, lo que se denominado trading real. La frecuencia En el sector del mercado de divisas que antes lo dominaban los traders humanos que emitían órdenes vía telefónica, el uso de los algoritmos se han acelerado después de una revisión global sobre la negociación en los mercados de las divisas. La posible causa de este cambio es que los bancos quieren protegerse de las consecuencias de una mala conducta de los traders, ya vista en muchas cosas en este sentido, en el futuro y así conseguir reducir el riesgo que conllevan ciertas operaciones. Según el Banco de la Reserva de Australia comenta el porcentaje de operaciones de divisas que los bancos ejecutan con algoritmos ha aumentado considerablemente, este organismo está encabezado por las acciones reguladores para implementar reglas de conducta muchísimo más duras para el sector. El existente cambio hacia una automatización se ha acelerado porque los bancos han desarrollado nuevas directrices marcadas por el Consejo de Estabilidad Financiera para limpiar su reputación dentro del sector del mercado de divisas. Estos algoritmos se van a usar en una tercera parte del volumen de la globalidad de la negociación en divisas durante el año que viene, según el análisis de los datos de negociación de las mayores empresas que operan en el sector de las divisas según el estudio realizado por la consultora Trace Partners, la cual indica que hace una década no se usaba ningún tipo de algoritmos en la negociación de divisas. El crecimiento que se ha producido ha superado a las operaciones vía telefónica y en plataformas electrónicas no automatizadas, que utilizan los traders humanos para procesas los órdenes de compra y venta. El año pasado, los órdenes con algoritmos representaban un nivel del 10% al 15% del volumen de negociación global del mercado de divisas. Aunque se ha producido un aumento notable por la supervisión ordenado por los diferentes gobiernos. Actualmente donde más se usan este tipo de algoritmos es en las operaciones realizadas con tipos de cambios que se fija diariamente y que usan las grandes gestoras de activos como tipos de referencia para las diferentes conversiones de las divisas. Estos tipos de cambios son los elementos centrales sobre la investigación de manipulación de divisas que empezaron en el año 2013 y han dado lugar a varios bancos que más negocian con divisas a nivel mundial y han tenido que pagar más de 10.000 millones de dólares estadounidenses en multas a las autoridades de Estados Unidos y a las autoridades del Reino Unido. Por esta investigación se ha despedido o se ha prohibido trabajar a más de una treintena de saynors traders que operaban principalmente en las capitales financieras de Estados Unidos y el Reino Unido. En la actualidad los algoritmos se usan para ejecutar alrededor del 90% de las órdenes realizadas para los tipos de cambios fijos diarios en comparación con el 5% que se realizaban antes de la investigación poniendo de manifiesta la mala praxis de los traders. Los traders seniors de los diferentes bancos están de acuerdo en que el uso de los algoritmos se ha disparado especialmente en las operaciones con los tipos de cambios fijos. Según el director global de comercio electrónico para los mercados financieros de ING, Stepanem Albright, comienza se está produciendo un cambio radical en la forma en la que la mayoría de los bancos procesan las órdenes de tipo de cambio fijo. Los gestores de activos de manera frecuente ejecutan gran volumen de órdenes de compra-venta de divisas antes de que establezca el tipo de cambio fijo a nivel diario. Antaño, los bancos asumían el riesgo económico de dichas operaciones. Los traders ejecutaban vía telefónica y luego al cliente se le cargaba el tipo de cambio de referencia fijado a las 4 de la tarde en el Reino Unido de manera diaria. La diferencia entre este tipo de cambio fijo y el obtenido por los traders se generaban beneficios o pérdidas para los diferentes bancos. Según la investigación realizada sobre las divisas, los traders realizaron una conspiración para hacer subir o bajar los tipos de cambios de referencia según conveniencia de sus propios intereses, comentaron órdenes confidenciales a los clientes con traders de otros bancos vía Internet. En este momento los bancos actúan cada vez más como un simple intermediario. Ahora se realiza un envío de las diferentes órdenes de los clientes a las plataformas de negociación sin correr ellos con los riesgos. La ejecución la hacen los algoritmos, que analizan de manera continua el mercado para encontrar el mejor tipo de cambio que está disponible en cada momento para cada una de las diferentes divisas en un momento determinado. Los bancos cobran una comisión fija a sus clientes para darles acceso al software de gestión para la negociación a nivel avanzada. Así los bancos se están pasando de intentar conseguir beneficios negociando con el tipo de cambio fijo a simplemente a dar un servicio. Marca me gusta, suscríbete al canal de C54Poto. Marca me gusta, suscríbete al canal de C54Poto.